que él te pone así como nada para tanto manera pero tuve claro que no escucha a mí que no y luego uno tenía como que le pusieron como de una cosa de un elefante tío no tiene dice pide pide hombre pedir es gratis vamos hola desde 40 barrio lo de 40 un elefante que posiciones oye que no estoy diciendo oposición de nada qué gracioso el este que me estaban dando el muelle de estas cosas y face thank you no me lee qué te pasa para mandarme los semolles estos porque no es lo que yo pido vamos a ver tomo mariana es acento y se nota que no tengo acento en lo juro hola alfonso alfonso mándame tú una cosa de elefante ese sí que sabe seguro qué país eres de españa de dónde eres de españa no entiendo un gorro y bailas no un gorro y me lo manda igual y me pongo a estudiar vaya otra vez que majo es ultra antes que sí como es como un una cosa que me lo mandas tú a mí y me lo pone en la cara que no es nada de posición tío es un es como un filtro pero que me lo pone la otra persona no sé tan tonta no para aplicar pero hola hola con eso que le hacemos el chilo por favor con eso qué raro un directo por la mañana hijo estoy estudiando bueno estudiando los que llevan ahí un rato no me han visto estudiar ni cinco minutos vamos por aquí por la trompa oye no hola que estudias turismo había tío ya tío alfonso no alfonso tío más decepcionado de la vamos porque estudias turismo porque es una asignatura esta niña que bajé la música eres andaluz no estoy estudiando en andalucía tendrías a galicia si de una esta tía pero tengo una tía de allá así me gana tus sueños gracias y alfonso que decepción porque todas las mujeres estudian turismo es una asignatura no sé vente ya iré algo que te joda reacciona perdón estás en la universidad bachillerato no al contra tiene bonita letra yo no mi letra es una mierda en que se metió estás en el primero no eres de sevilla que estoy estudiando hoy solo una vivas porque tengo un sábado escucha a mí pues no sé pero es que ni me he peinado imagínate un poco me he peinado así que es y que empiezo a estudiar en la uni no voy a la uni no voy a hacer uni buenas unas llevas a que sí de dónde ir estoy estudiando sevilla y te gusta el fútbol verlo sí pues ahora es parecido muy guapa sí gracias que la tienes escribe mejor mi abuela con los codos oye vamos a ver te es guapísima gracias a ver lo que escribes en escúchame porque ahora me estáis metiendo con como escribo que no escribo tan mal pero tengo una tía que porque lo decía empieza un tío si es que es tan mal hoy el respeto ante todo y con ella nada gracias qué si es que es tan mal hoy el respeto ante todo y con ella nada gracias qué poder como escribes digo súper bien pero tío haciendo deberes haciendo apuntes oye tía visto una serie de ahí que van como un médico que no escribo como un médico tienes una letra gracias eso es que es muy bien gracias segundo bachillerato no encuentro los elefantes jolín pues no pues un elefante no mándame un gorro hola jesús en mi 163 son muy chiquititas no lo dice japonés alonso que es alonso es que es muy gracias mal perdón te gusta la movida de la noche por eso sonrisa sí donde eres sevilla estoy tirando en sevilla pero no soy de sevilla era te lo juro que tienes que decir puedes decir mi nombre no es que no sé cómo se dice no sales de fiesta odio salir de fiesta y salgo el imaginado alfonso mandarle un león alfonso mandan un león es hermosa gracias estoy estudiando en sevilla de donde dilo soy de extremadura que estudias ahora mismo turismo barça madrid madrid porque sales hoy si lo odias porque siempre eres de mi mejor amigo pero donde eres también vida de naciones o sea vivido en extremadura nací en madrid y ahora estoy estudiando en sevilla bueno sueno amargado por el área de fiesta sobre eso es una mierda o sea gracias pues también me gusta pero he hecho algo porque yo que sé que yo salí está de poca sana por salir un día pero es que yo tiene haciéndolo más o menos en digo es que no me gusta pero porque es que gente digo que es muy está haciendo la viví como sabéis lo de la viví no estoy haciendo los hay leves que es como es como la viví pero no es fácil vamos reacciones en la idea es muy complicado o sea mi amiga está haciendo la viví lo siento en español al menos pero nadie de madrid o sea eres de madrid y te viniste a sevilla y viviste en extremadura justamente dos fotos sí pero qué dios buenas hola tú este el crush moreste mándame un gorro de esos muy guapo héctor muy guapo como te llames no lo he leído bien tienes haciéndolo más o menos la verdad y es que me he metido en tu vídeo y he visto haciendo actos raras y sí sí a ver no son raras raras no son pero no son como las de españa vaya como un gorro sí escúchame que hay gente que me les pone así como un gorrito así como tú me tienes que mandar un gorro a mí lo entienden no leo mariana sí desde diciembre no lo creo ojalá porque porque nadie sabe mandármelo día pasar un mordir hacía una mezcla madrid sevilla ven a barcelona veraneo por ahí es que no sé tía jolín tío pues me he enfadado contigo vale en un pavo y un pavo te lo encuentras por la calle hijo mío que parte de braneas por está matar o por ahí vale en un pavo que no es tanto un pavo yo no encuentro nada por la calle escúchame que sí y más si te lo he dicho yo se lo digo yo ahora lo vas a encontrar ya verás que estudias un bachillerato internacional tiene un piso en la lengua sombra que eso no tengo libre aquí sin piercing ya tengo ahí atrás el hierrito ese pero no se ve no te gustan el que el amor te quito de tener y propias mucho a una amiga en serio no te canso